Y ahora saco mi guitarra pa' llegarle al corazón Pa' cantar muy alegre a la selección Pa' cantar muy alegre y motivar a la selección Hoy va a ser el encuentro con Japón Van a jugar un fuego de calentamiento Porque viene el mundial y todo confiado Lo que pueda pasar, que tiene mucha fuerza Y así pueda ganar, pa' que mucha fuerza Y así pueda ganar toda Costa Rica, todito el país Apoyan a la sele pa' que se sientan felices Y muy motivados, vayan a jugar Y todo mundo espera que que pueda ganar Todo mundo espera de que pueda ganar Pues la cosa no es tan suave, se la van a jugar Frente a unos equipos, ay, que les cuesta ganar Y ahora sí la cosa, porque es en un mundial Pero lleva un buen equipo, que bien van a jugar Pero lleva un buen equipo, que bien van a jugar Y ahora sí, armando el vacilón Desde aquí apoyamos a la selección Y ahora sí, armando el vacilón Y desde aquí apoyamos a la selección Y desde aquí apoyamos a la selección Y desde aquí apoyamos a la selección Y como lo quiera decir usted, dice Dieguito Que nos vamos con los comerciales del Negro Cose ¡Gracias!